Dijimos, iban a detener al juez Bento y lo detuvieron. En Mendoza ya está preso el juez Walter Bento. Contanos Rubén, ¿qué detalles sabés? Estaba en el tribunal, nos dijeron, nos dijo su abogado que estaba allí. Está en el tribunal, te voy a contar qué es lo que está pasando con él en este momento. Va a ir, está en la unidad federal número 3. Ya está en manos de la justicia, ya está detenido, unidad federal 32. Cuando están esperando que haya cupo en la cárcel federal, en el penal federal de Cacheuta, hay cerca de la capital de Mendoza. Te cuento la resolución. Por lo expuesto, esto es lo que decidió la justicia, te lo resumo. Por lo expuesto se resuelve ejecutar la medida de prisión preventiva dictada y ordenar la inmediata detención de Walter Ricardo Bento Vega, y ahí pone los datos personales, ordenar en el caso de resultar necesario el allanamiento del domicilio, sitio en, y pone su domicilio en Palmares, en el departamento de Godoy Cruz, ahí al lado, ahí en la capital de Mendoza, y trasladar a Walter Ricardo Bento a la unidad penitenciaria 32, donde deberá quedar alojado a disposición de este tribunal, tribunal en carácter de detenido comunicado, bueno, previa realización de los certificados médicos y todo esto, y le piden al Complejo Penitenciario Federal 6 de Luján de Cuyo, con carácter urgente, que le dé un cupo en la cárcel para alojar al juez federal, que va a estar en esta unidad provisoria, pero que va a ir aquí al Complejo Penitenciario Federal 6 de Luján de Cuyo, ya está preso Bento. Ya está preso Bento, esto es sorprendente, hablamos con su abogado, nos decía, si de verdad la justicia hace lo que corresponde, tiene que esperar los recursos que presentamos para que esto no suceda, y sin embargo, salió la orden de detención, salió la orden de detención y está preso, Rubén. Sí, a ver, era lógico lo que estaba planteando desde el punto de vista del abogado, es su defensor, y ellos van a ir con un recurso a la justicia. Yo insisto con algo, María Laura, que se lo planteamos al abogado antes, y esto, Laura Serra lo conoce muy bien también, es un procedimiento, es el procedimiento de juicio político de institución del juez, y el otro es el procedimiento penal, federal, ordinario, el procedimiento penal al fin, que se aplica para la investigación y la sanción de un delito. Son procedimientos distintos que tienen reglas distintas, si bien, incluso yo insisto en algo que el abogado me dijo que no, yo no quería discutir, el procedimiento y las garantías del proceso son distintas, el procesamiento de la prueba en uno y en otro caso son distintos, uno es un proceso penal, el otro es un proceso político, por lo tanto, se entiende que el abogado dijera lo que nos dijo a nosotros, sí, eso lo tenía que defender, eso es abogado. Ahora, que lo podían llevar preso, esta es la prueba de que lo podían llevar preso, la justicia federal lo decretó inmediatamente, en cuanto perdió los fueros, y el juez Bento ya no es juez. La prueba lo dijo el mismo abogado, no podía entrar a su despacho porque ya no podía ejercer el cargo. Exactamente, primero el tribunal lo echó, inmediatamente pierde los fueros, y ahora lo detienen. Ahí pueden detectar, no lo detenían, a ver, para que la gente entienda algo, me parece que no lo dijimos, la gravedad de los delitos que se le imputan a Bento son suficientes para que las penas que le puedan aplicar no sean descarcelables. Estamos hablando de sobornos principalmente, ¿no? Estamos hablando de sobornos, estamos hablando incluso en algunos casos de acusado de colaboración, de prestarle su auto imputados en causas que él mismo llevaba.